Bienvenidos a los avances informativos de noticias RPTV, los saluda Jair Díaz, es un gusto estar con ustedes en este viernes. Arranco contándoles que Daneidi Barrera, más conocida como EPA Colombia, deberá pagar una millonaria multa por vandalizar una estación de Transmilenio en Bogotá. Un juez de control de garantías de Bogotá dejó en libre a Daneidi Barrera, más conocida como EPA Colombia. Sin embargo, deberá presentarse cada 30 días ante un juez de conocimiento. Igualmente, la decisión ordena que EPA Colombia no podrá usar redes sociales ni entablar comunicación con los medios de comunicación. En otras noticias, hombres y mujeres de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares tendrán su primera actividad fuera de Bogotá gracias a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Será en la ciudad de Cali como un homenaje a estos héroes de la patria. A nuestros afiliados oficiales, suboficiales, soldados profesionales, infantes de Marina, beneficiarios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, este próximo 11 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, para una actividad cultural. Acompáñenos, los cupos son limitados. Y el América de Cali es finalista de la Liga Águila luego de 11 años, además de haber estado también en la B. Venció 2 a 0 Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca. Estos eran nuestros avances informativos de Noticias RPTV, invitarlos a que visiten www.noticiasrptv.com, la agencia donde usted va a encontrar mucha más información de lo que sucede en nuestro país. Los acompañó Jair Díaz, a todos que tengan un feliz viernes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!